El sistema Easy Park Assist le ayuda durante las maniobras de aparcamiento. Esta función se activa con el botón de la consola central. El testigo de alerta integrado en el contactor se enciende y la pantalla multifunción aparece. El sistema puede llevar a cabo cuatro tipos de maniobras. Aparcamiento en línea del vehículo. Aparcamiento perpendicular del vehículo. Aparcamiento en diagonal del vehículo. Salida de aparcamiento en línea. En el menú, seleccione el tipo de aparcamiento adecuado, perpendicular, en línea o en diagonal y a continuación confirme la maniobra. Accione los intermitentes para el lado adecuado. Siempre que la velocidad del vehículo sea inferior a 30 km por hora, los captadores de ultrasonidos del sistema detectan e identifican espacios de aparcamiento disponibles. Al detectar un espacio, aparece en la pantalla multifunción identificado por la letra P, hasta que aparece el mensaje PARAR, acompañado de una señal acústica. La maniobra se delega entonces al vehículo y no hace falta que el conductor haga nada con el volante. Sin embargo, el conductor debe seleccionar la marcha, controlar el acelerador y los frenos. Y seguir las instrucciones que aparezcan en la pantalla multifunción. El conductor también recibirá la asistencia de la ayuda al aparcamiento clásica. Cuando acaba la maniobra, se apaga el testigo de alerta P en el cuadro de instrumentos, se emite una señal acústica y aparece el mensaje MANIobra terminada. ¡Gracias!